Hace bastante tiempo que no hemos jugado un partido oficial. La primera es además en casa, entonces tenemos ilusión, tenemos ganas de intentar ganar este primer partido. Un partido como lo que he vivido, no siempre es difícil, ante un rival también que compite, que no es un rival fácil, siempre está compitiendo, siempre está intentando ganar a Valencia también. Entonces es un partido que vamos a tomar con Sergio, es el primer partido también, entonces vamos a intentar ganar este partido porque jugamos en casa y sabemos que en casa tenemos que ganar sí o sí, pero sabemos que va a ser un partido difícil. Hemos visto muchas buenas cosas, muy buenas cosas. Y también la sensación que teníamos del campo, que sea en los partidos y en los entrenamientos, son buenas a nivel físico, también en los partidos de amistosos. Cuando no pierdes, se da un poco de confianza también, siempre ganar es bueno. Entonces yo creo que todo eso nos lleva a tener ilusión, ganas de jugar este primer partido. El ministerio ha transmitido ideas claras, donde cómo queremos empezar, cómo queremos jugar y creo que eso es una cosa fundamental. Fue un partido importante para mí, porque era el primero y el último también antes de la liga. Entonces la idea era coger un poco ritmo, más minutos posible y creo que eso fue lo más importante. Es un momento un poco difícil para todos. Yo creo que al final volver a jugar es importante para el mares al mismo y para nosotros también. Cuando jugamos, aunque hay poca gente en el estadio, se siente la gente a través de los medios, de las redes, se siente que todos nos apoyan. Entonces yo creo que es una cosa muy importante. Gracias. 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 Gracias.